Sí, como vos decís, siempre tratando de sumar beneficios y ANSESI se sumó a trabajar acá en un espacio de la institución en el 2018, ya hace cuatro años, siempre buscando un vínculo cercano para generar beneficios para los socios. Esto centralmente, la prestación, los servicios que brinda ANSESI en Almofuerte es asistencia económica a los socios del centro comercial? A los socios y a la comunidad en general. Todo aquel que tenga alguna necesidad se pueden acercar acá al espacio de ANSESI y bueno, ahí sacarse todas las dudas, por supuesto. Bien. Rodolfo, justamente para comentar y para anunciar una asistencia, una línea de préstamos con tasa beneficiada o acorde a la situación en la que estamos viviendo, pero un poco más con beneficios para el comerciante virtualmente, para hacer qué actividad? Sí, la idea, bueno, en este trabajo en conjunto que hacemos siempre con el centro de comercio de Almafuerte es buscar alternativas, digamos, para los socios, para que, bueno, para asistir, digamos, financieramente y ayudarlos a mejorar sus emprendimientos, sus locales. En este caso, ideamos en conjunto una línea que se llama Renovate que está, digamos, enfocada en mejoras de los locales y de todo lo necesario para los comerciantes para que puedan, digamos, avanzar en sus propuestas. Así que la gente del centro de comercio ha estado firmando convenios con los interesados para que tanto, en el caso que sean proveedores o consumidores, digamos, tengan un beneficio competitivo, digamos, para poder crecer, porque hoy está tan restringido el financiamiento que la idea es siempre empezar alternativas para aquel pequeño, sobre todo comerciante que no tiene acceso al préstamo, que, bueno, que a través de nosotros se quede devolución. Sabemos que entramos en una etapa post-pandemia y, bueno, estamos como en esa primavera, digamos, de salir todos de nuevo a la calle y en eso hay que embellecer los locales y hay que invertir, digamos, para hacer atractivas las propuestas. Así que en ese camino estamos de apoyar y de revitalizar, digamos, el alma fuerte en ese sentido. Contanos, y sobre todo al interesado, al comerciante, las características de estos préstamos o de estas ayudas en lo económico, qué características tiene para la devolución, si es en materiales, si es justamente de asistencia netamente económica. Se maneja con órdenes de compra, digamos, tenemos convenio con comercios, ya sea rubro pintura, rubro computación, rubro ferretería, todo lo que necesiten, digamos, mobiliario, todo lo que se quieran acercar, digamos, para renovar sus locales. Entonces, el comerciante, ya sea proveedor o cliente, emite su orden de compra y esa orden de compra viene acá a la mutual y la transforman en el pago, digamos, algo sencillo, en cuotas, cuota fija, que es lo importante, en pesos y en la modalidad que tenemos siempre nosotros, que sea bien claro, tanto para el consumidor como para el proveedor, cuál es su beneficio. ¿Cuál es el límite económico de asistencia? La línea tiene, digamos, una partida presupuestaria, que, bueno, cumplido, digamos, esa partida se evalúa, digamos, como resultó y se va ampliando, porque al haber una devolución mensual es como que se retroalimenta. Así que se va planteando en etapas y, bueno, esperemos que sea una herramienta que se pueda utilizar, digamos, para dinamizar la oferta comercial en Alma Fuerte. Mauro, aparece a partir de esta información algún interesado que todavía no conocía estos datos. ¿Dónde debe dirigirse el centro comercial? ¿A la sede de AMSESI? Y dirigirse a la sede de AMSESI, ahí le van a informar del mecanismo de este préstamo. También así queremos invitar a todo comercio que quiera ser proveedor, a firmar el convenio para poder brindar el servicio, y a todo comerciante que esté interesado, se acerque a AMSESI, bueno, y ahí le van a estar informando.